Ahora les voy a contar ¿Qué culpa tiene el estaca? Esa posante es el salte Si esa posante es el salta La culpa no es el estaca La culpa no es el estaca Si esa posante es el salta ¿Qué culpa tiene el estaca? Lo que taca, lo que taca Han posado Taca, taca, taca es el taca La culpa no es el estaca La culpa no es el estaca Taca, 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 taca ¿Qué culpa tiene el estaca? Esa posante es el salte Si esa posante es el salta La culpa no es el estaca Lo que taca, lo que taca Han posado Taca, taca, taca es taca La culpa no es el estaca La culpa no es el estaca Salta, brinca y taca, taca Pero sáltate que el sabor De la culpa no es el estaca El confundo grisqueya Taca, 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 taca ¡Gracias!